Si nunca has usado percarbonato de sodio, significa que no sabes qué es y para qué se utiliza. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy hablaremos de un producto para el hogar muy versátil y útil, como escuchaste antes, el percarbonato de sodio. El percarbonato de sodio es un compuesto químico sólido elaborado a partir de una mezcla de carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. A menudo se utiliza como agente blanqueador y limpiador en detergentes para ropas y productos de limpieza domésticos. Cuando entra en contacto con el agua, el percarbonato de sodio libera oxígeno activo, que actúa como agente antibacteriano y blanqueador. También es una alternativa respetuosa con el medioambiente al cloro, ya que se decompone completamente en agua y oxígeno sin dejar residuos nocivos para el medioambiente. El percarbonato de sodio y el bicarbonato de sodio son compuestos químicos basados en sodio y oxígeno, pero difieren en su estructura y propiedades. El percarbonato de sodio se utiliza comúnmente como ingrediente en detergentes para ropa y productos de limpieza para el hogar. Mientras que el bicarbonato de sodio es un ingrediente común en las soluciones de limpieza no abrasivas para eliminar la suciedad y los olores. Vayamos directo al grano. El percarbonato de sodio es un excelente blanqueador y desinfectante natural que puede ayudar a eliminar las manchas rebeldes y mantener la ropa blanca y brillante. El uso más común de este compuesto es para blanquear telas. Agregue mi detergente habitual a la lavadora junto con el percarbonato de sodio. Puedes ponerlo directamente dentro del tambor. La dosis recomendada de percarbonato de sodio varía según el nivel de suciedad de la ropa. Generalmente se recomienda agregar de 1 a 2 cucharadas de percarbonato de sodio a cada carga y ejecutar el ciclo de lavado como de costumbre. En la cocina se puede utilizar para limpiar y desinfectar tablas de cortar o de madera o de plástico. Simplemente espolvorea un poco de percarbonato de sodio en la superficie y frota con el jugo de limón. Enjuagar muy bien, secar con un paño limpio y dejar secar completamente antes de guardar. El percarbonato de sodio se puede utilizar como detergente para lavar platos, ollas, sartenes, eliminando la suciedad y los residuos de grasa. También se utiliza para blanquear envases de plástico. En mi caso, lo usaré para quitar manchas de las tazas de café. Si te pasó como a mí, que se mancharon con el tiempo, podemos tratar de renovarlas nuevamente. Llena el fregadero con agua caliente y agrega una o dos tazas de percarbonato de sodio, dependiendo de la cantidad de platos y sartenes que necesites lavar. Coloca los platos y ollas sumergidos en la solución y déjalos en remojo durante al menos 15-20 minutos. Esto te permitirá que el percarbonato de sodio elimine eficazmente la suciedad y los residuos de alimentos. Después del periodo de remojo, lava los platos y utensilios de cocina con una esponja o cepillo para eliminar los restos de suciedad. El percarbonato de sodio ayudará a desengrasar fácilmente. Enjuaga bien con agua limpia y seca todo con un taño limpio. Es importante recordar usar guantes durante el proceso, ya que el percarbonato de sodio puede irritar la piel. El percarbonato de sodio se puede diluir en agua tibia y usarse para limpiar diversos tipos de superficies del lugar, como refrigeradores, pisos, azulejos, accesorios de baños y muebles. Vierte una cucharada de percarbonato y agua calentica en una botella con atomizador. Lo mezclamos y cuando se enfríe, podemos usarlo para limpiar y desinfectar las superficies mencionadas anteriormente. Debo advertirte que prepares la solución a utilizar, ya que después de cuatro horas sus propiedades dejarán de estar activas y deberás desechar la mezcla. Hagamos un dos en uno. Vierto en el inodoro una o dos cucharadas de percarbonato y agua caliente. Esta mezcla tiene efecto blanqueador, así que si tienes alguna mancha te ayudará a eliminarla. Pero también dejaré el cepillo dentro. Pasado el tiempo, limpio el inodoro, enjuago normalmente y de una vez tendré un inodoro más blanco y un cepillo desinfectado. ¿Percarbonato de sodio para limpiar el suelo? Sí, aunque no es un uso habitual que le doy al percarbonato en casa. Usándolo de vez en cuando para el suelo y azulejos del baño y la cocina, conseguiré mantenerlos desinfectados y limpios. Simplemente llena el cubo con agua caliente. Agrega una cucharada de percarbonato, espera que se disuelva bien y limpia como de costumbre. Si lo deseas, puedes agregar una tapita de desinfectante para pisos para darle un poco de aroma. Y eso es todo por hoy. Déjame saber en los comentarios si estabas familiarizado con el percarbonato de sodio y si conocías estos u otros usos. Un beso grande a todos y nos vemos en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao!